Muy bien, sean bienvenidos a nuestro día martes, segundo día de clases de nuestra semana. Así es de que vamos a compartirles un pequeño video para que ustedes puedan tener idea de nuestras actividades programadas para el día de hoy. Por favor, me dicen, chicos, si no ven o no escuchan. Bueno, señor. Ok, señor. Bueno, señor. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, señor. Sí se escucha, señor. Sí se escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tengo que ir con Alexander para que me prepare la comida. Muy bien, Alexander. Bien, vamos con Ronnie Emanuel. Ronnie Emanuel. ¿Ronnie? Vamos, Ronnie. Sí, señor. Yo quisiera ser ingeniero civil. Vaya, ingeniero civil. Muy bien. Hay mucha necesidad en San Marcos. Se necesitan más ingenieros civiles. Excelente. Vamos con Maynor. Maynor. ¿Dónde está Maynor? Sí, señor. Muy bien, Maynor. Yo quiero ser un doctor también. Un doctor. Excelente. Bueno, y los demás dirán, señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no a mí? Vamos por pasos. Entonces, hemos socializado. Todos queremos ser alguien en la vida. Queremos tener algo. Queremos ser diferentes. Si yo recibí una educación en mi casa de una forma que yo digo, bueno, tengo que mejorar estos aspectos. Con mis hijos no quiero ser esto. Pero tampoco a un libertinaje. Digo, bueno, en mi educación, yo sé que a señor Selena le faltaba mucho. A señor Selena le faltaba quizás enseñarnos bien. Dirá José Andrés. Bueno, yo me voy a preparar. Yo quiero ser un docente mejor que señor Selena. Yo quiero ser algún día quizás hasta director de una escuela. Quiero preparar. Y nosotros ahí vamos a ir. Hola, profe Josecito. No, ya no le vamos a decir profe Josecito. Le vamos a decir. Ahí viene el profe. Ahí viene el licenciado. José. Ay. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que proyectarnos. Tenemos que lograr el objetivo que nos hemos trazado. Y todos tenemos un sueño. Todos nos vemos ya en el futuro. Todos pensamos algo diferente. Por ejemplo, en el aspecto familiar. Vamos en el aspecto familiar. Jacqueline Fernanda. ¿Qué deseas ser o tener en el aspecto familiar? No sé. No saben. No, me refiero a en qué sentido. En tener una a mi casa. En tener una familia. Quiero tener unos mis 20 hijos. Hola. Broma. Hola, dos hijos. Vamos, Jacqueline. Sí, una casa, señor. Y dos hijos, tal vez. Muy bien. Dos hijos. Cuidar a sus papás, ¿verdad? Usted quiere cuidar a sus papitos, ¿verdad? Cuando sean grandes. Las mujeres siempre nos inclinamos a veces por esto. Pero no a todas se nos da esa oportunidad, lamentablemente. Lamentablemente es que nosotros a veces tenemos que dejar a nuestros padres. Tenemos que viajar a otros lugares donde Dios nos provee, ¿verdad? Un esposo, una esposa, casarnos y nadie sabe. Ahorita ustedes no saben ni quién va a ser su cónyuge. Y van a decir, señor, ¿y por qué no se habla de eso? Y no la señor hablando cosas que no son. Y es la realidad de la vida. Así como ustedes quieren ser médicos, quieren ser licenciados, quieren ser grandes profesionales también en la vida, en la vida familiar, también van a tener una familia, van a tener un hogar, van a tener hijos, van a tener quizás casas o quizás autos. Quizás alguien diga, señor, yo quiero tener un auto. Yo anhelo tener un Hilux. Este es mi anhelo tan grande de tener un Hilux. Les cuento brevemente. Desde pequeña yo he deseado tener algo, tener algo, tener algo. Voy logrando dos proyectos que me tracé. Me falta uno. Y con ese uno que me hace falta, siempre digo, ya estoy por cumplirlo, pero después digo, no, tengo otras necesidades y que yo sé, y yo me he proyectado y lo voy al hogar. Entonces, todos, todos en nuestra vida. En un momento quizás cuando uno está a la edad de ustedes, pues uno dice, bueno, voy a hacer esta tarea porque me la piden en la escuela, la voy a realizar. Bueno, voy a escribir que quiero ser doctora. Y qué quiero, nosotros empezamos con nuestra mente y decir qué es lo que queremos hacer. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, a veces decimos, no, me equivoqué. Esto no es para mí. Esto no fue para mí. Entonces yo he conocido a personas que dicen, no, es que yo me proyecté ser docente, pero para mí la docencia no va. Yo estudié ser un profesional, estudiar en el himno, porque mis papás me obligaron, porque no habían posibilidades económicas y era la única escuela. O decir, bueno, yo no fui a la ENCO porque era la única escuela pública. Pero para mí no va la contabilidad. Me equivoqué de carrera. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que queremos. No le escucho. ¿Quién me habló? Giovanni. Dígame. Ah, muy bien. Permítanme, chicos, no me da cuenta que alguien quiere ingresar, pero a mis... Muy bien, bienvenido Gustavo. Disculpe, estábamos muy bien concentrados aquí en la clase y no escuché. Pero ya está Gustavito. Cristian ya está conectado. Vamos a ver. Ya todos están aquí. Muy bien, continuemos entonces con nuestra clase. Sí, fíjense que hay personas que nos gustan ciertas cosas y también tenemos como que pánico a otras cosas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen ustedes, ceño un superrito, le voy a regalar un superrito, le voy a regalar un gatito. Ay, créenme que no me gustan los animales. Para nada. Entonces van a decir, ay, no, la ceño, qué rara que es. Pues la verdad que sí. Podría ser, les digo siempre a mi mamá, porque en la casa, ay, les encanta tener las mascotas. Yo le digo, mamá, por más ferrito que sea, por más bañadito que esté, por más limpio, no me gusta. No me gusta mucho menos abrazarlos, quizás a lo largo están lindos y ya. Pero hay personas que sí les encantan los animalitos y están y abrazan los animalitos y los están emponchando, los están acariciando, los están bañando. Y tenemos a veces, eso he dicho a veces en la casa, no sé cómo me vaya a ir, pero a mi hija le encantan los animales, le fascinan. Entonces ya es de cada uno, sí, ya es de cada uno tener las cosas, cuidar las cosas. Como decía Giovanni, a su hermano le gustan los animalitos, le gusta el campo, le gusta la agricultura y está estudiando en la EFA, ¿verdad? Entonces, a mí para nada, yo que voy a ir a hacer la EFA, ¿verdad? A mí ni siquiera me gusta eso. También, ¿qué voy a hacer en medicina? Aunque medicina sí siempre me ha gustado un poquito. Tengo, gracias a Dios, una enfermería, una enfermería cerrada. Entonces, yo digo, bueno, sí, me gustó y todo, pero amo la docencia. Lo fuerte es la docencia para mí. Me gusta. Fue un proyecto que yo me tracé desde pequeña. Yo jugaba a ser maestra. Yo buscaba las ventanas de mi casa, agarraba algunos marcadores que sí se podían borrar y me pasaba enseñando las vocales. Siempre soñé con dar clases en primero, primaria. Y en mis prácticas siempre anhelé tener primero, primero y trabajé con primero. Pero no solo primero. Amo la docencia y entonces tengo que estar preparada para todo. Miren, y la vida nos sorprende. Ahora hasta le doy clases a los chicos de básico. Entonces, niños, nosotros tenemos que fijar nuestras metas, proyectarnos. ¿Qué queremos? Vamos leyendo a Angeli. ¿Angeli no está presente en la clase? El proyecto de vida es basado en un esquema vital que baja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir. Este proyecto de vida está vinculado de forma directa con la felicidad, porque lo que de verdad desea el corazón humano es conectar con el gozo de una vida plena. En esencia, este proyecto de vida recoge los planes que de verdad suman bienestar a una persona que es consciente de aquello que quiere y lucha por conseguirlo. Muy bien. Lucha por conseguirlo. Es la felicidad que sale desde el corazón. Bueno, yo me quiero casar a los 30 años, a los 40 años. Antes de casarme, yo quiero tener mi casa, mi carro, mis muebles y un empleo, un trabajo como un profesional. Bueno, tenemos que luchar, tenemos que hacer, tenemos que hacer todo para poder conseguirlo. y tengo que empezar. ¿De dónde creen ustedes? ¿Alguien me dice? No, nadie. Tengo que empezar desde ahora, desde hoy. Tengo que empezar desde mis metas a corto plazo. Entonces, ya dentro de mi proyecto de vida, ya tengo una meta, ¿sí? Y que mis metas se dividen en tres. En corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, yo digo, bueno, mis metas a corto plazo. Para lograr tener mi proyecto grande, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, tengo que unir todo para llegar a ser grande, hoy me levanté temprano, mañana me levanto mucho más temprano, hoy no tendrío luego mi cama, mañana lo hago más temprano, luego ayudo, estudio, tengo dificultades para prenderme las tablas, pero tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Este es mi proyecto momentáneo, es lo que tengo que hacer para cumplir y hacer el grande, ¿sí? Bueno, partes de un proyecto de vida, la misión. Vamos leyendo, por favor, David. Vamos, David. David. Chicos, por favor, participen, muy rápido. Bueno, vamos, Ronnie y Emanuel, leyendo, por favor. Parte de un proyecto de vida, la misión, es trabajar para convertirse en todo aquello que queremos ser, puede ser, pues, el ser humano puede llegar a sonar todo lo que quiera. La visión, es la manera en la que vemos después de un tiempo transcurrido, esta relación con la misión que tiene una persona, metas, son los sueños y aspiraciones que cada persona desea alcanzar en su vida, y les hay. Muy bien, gracias, Ronnie. La misión, la misión es lo que yo quiero ser. ¿Cómo lo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Sí? Es trabajar para convertirse en todo aquello que queremos ser. Si yo quiero ser un médico, yo tengo que trabajar, tengo que lograr, tengo que esforzarme, por sacar buenas notas, por leer, porque se me queden las tablas, por tener habilidad. ¿Sí? Y así lograr. No voy a ser un médico a medias, no voy a tener las cosas de la noche a la mañana, es un proceso. Gracias a Dios, ustedes ya llevan seis años casi culminando. Otros seis años, y ya vamos casi a mitad. Y otros seis años y podemos lograr lo que nosotros nos hemos propuesto, nuestra misión. pero también la visión es ver las cosas. ¿Cómo me voy a ver de aquí a diez años? ¿Será que voy a ser más alta, más gordita, o será que voy a ser, quizás ahora soy gordito, gordita, de repente voy a ser delicada, y de repente voy a ser con gustos diferentes? ¿Cómo me voy a ver con mi bata de médico? ¿Cómo me voy a ver con mi tacuchi de docente, de licenciado en pedagogía? ¿Cómo me voy a ver con el traje de chef, chef internacional, cocinándole quizás al gabinete de gobierno, quizás con una gran empresa, quizás no trabajar, bueno, quizás diga José Andrés, pero yo voy a ser maestro, pero no voy a ser maestro secular allá en las escuelas, en los colegios, yo voy a tener mi propio colegio, voy a fundar mi colegio, ¿cómo me voy a ver mi visión? ¿Sí? Entonces la visión es la manera en la que nos vemos después de un tiempo transcurrido, mi visión, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo me iré a ver cuando vaya manejando aquel carro que tanto he soñado? Ahora, cuando ustedes fueron pequeños, me imagino que cuando estaban en cuarto o en tercero decían, ay, ¿cómo iré a hacer cuando voy a estar en sexto? Ay, ¿cómo iré a hacer ese día que voy a recibir mi diploma? Yo quiero por favor que me realicen una fiesta, yo quiero tener mi anillo de graduación de la primaria. Quizás ahorita digan ustedes, ay, ojalá que hayan abierto todo, que no siga la pandemia porque yo quiero una actividad. ¿Sí? Mi visión pasó el tiempo de la primaria, cuando fui pequeña, cuando estaban parolitos, si alguien se recuerda, y digo, bueno, hoy ya estoy en sexto primaria, transcurrió el tiempo. Esta es la realidad de mi misión. Si usted tiene misión de ser médico, cuando transcurra el tiempo, y usted se encuentre en ese proyecto ya realizado, usted diga, ¿cómo pasó ese tiempo? Ahora soy un profesional. La misión ya está cumplida. Eso es lo que veo, la realidad. Ahora diga, mis metas. son los sueños y aspiraciones que cada persona desea alcanzar en su vida. Si yo deseo ganar sexto primaria con notas arriba de 80, tengo que luchar por cumplir mi meta. Y aquí viene entonces, metas a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo. Las metas a corto plazo son aquellas que queremos alcanzar en cuestión de meses o un año. Por ejemplo, aprobar el grado de sexto primaria. Estas son mis metas. ¿O no? ¿Alguien me quiere compartir una meta diferente? que tenga esta, pero aparte de esta, ¿tiene otra meta? ¿Alguien me quiere decir? Empezar. Muy bien. Empezar en lo básico podría estar en las metas a mediado, de mediano plazo. Podría ser en las metas a corto plazo. ¿Tal vez terminar bien sexto? Ajá. Aparte de esto, ¿qué más? Termina mi grado. ¿Tiene buena calificación? También es parte de mí. Fíjense que hay un niño que tiene dificultades para corregir ortografía. Entonces yo le digo, meta. Este año se tiene que aprender a escribir bien y a corregir esos errores. Tengo otro niño que le fascina el fútbol, pero aún no puede bien. Tiene dificultades con el carácter. Toda la vida quiere ganar. Se ha propuesto. Todos los domingos entrenar, todos los domingos jugar. Son metas a corto plazo. Tengo también, el otro de mis niños, no le gusta la computadora, no le gusta. Si realiza las tareas es porque hay empujones y que lo van ayudando ahí. Pero entonces yo le digo, meta para este año, usted aprende a utilizar bien los programas, por favor, los programas básicos de computación. Y va luchando. Él está haciendo ahorita eso. El diario tiene que escribir por lo menos media página, por lo menos trabajar una diapositiva. Diario, diario, diario. Y hay días que me dicen, no, no quiero, pero tiene que aprender porque yo no voy a estar conectándolo a sus clases. Yo no le voy a estar enviando la tarea. Imagínense ahorita cómo estamos. La tecnología tiene que ser indisplable. Son metas a corto plazo. Todos tenemos algo más que hacer, no solo estudiar. Propóngase. De repente, ahora también tenemos el internet en casa. No lo utilice para jugar. Propóngase en estudiar tutoriales. Si usted va a ser chef, aproveche e investigue algunas recetas, cómo se hacen algunos helados, cómo se hacen algunas ensaladas, cómo hacer manualidades. Niñas, propongámonos metas a corto plazo. Realicemos manualidades en casa. Investigemos cómo hacer trabajos creativos. Tenemos las metas a mediano plazo. Dentro de las metas de corto plazo también puede ser asistir constantemente a una iglesia. Buscar a Dios en oración. ¿Qué hay de mi vida espiritual? No solo en lo profesional. Bueno, ganar sexto grado. Bueno, y ahora en mi familia. Y ahora el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto familiar. ¿Qué hay ahí en esas áreas? También debo de tener metas a corto plazo. Todos pensemos metas a corto plazo, de diferente área. Vamos, vamos, pensando. Vamos, María José. ¿Una meta a corto plazo para este año? ¿Vengo a ver mi letra en carta? Muy bien. Trabajar letra y carta. Hacer la letra y carta. Salir escribiendo en letra de carta. Excelente, María José. María José ya me ha contado lo que pasa con ella, con la letra. Entonces, es una meta a corto plazo, ¿verdad, María José? Vamos con Alexander. Una meta a corto plazo. Aparte de ganar el grado, todos olvidémonos de ganar el grado. No lo sé. ¿Estaría bien aprender las tablas de multiplicar? ¿Estaría bien que déjenme saber esta pregunta? Sí. Esa meta a corto plazo. Meta a corto plazo, Alexander. Aprenderme las tablas. Que para octubre yo me sepa fluido, pero de una manera rápido las tablas de multiplicar. Y quizás no hasta octubre. Podemos atrasar, adelantar los meses. Podría ser para junio, para julio, para agosto. Tengo que tener metas para poder hacer las cosas. Muy bien. Vamos con metas a mediano plazo. Son aquellas metas que deseamos alcanzar en un lapso de cuatro o cinco años. Ejemplo, estudiar el diversificado, obtener el título de nivel medio, estudiar el básico, obtener mi diploma de básico. Estas metas son a mediano plazo. Quiere decir que ya pronto, ya pronto. Cumplir mis 15 años, pero para cumplir mis 15 años yo quiero tener algo. Quiero tener ya, haber sacado mi diplomado. Quiero tener mis metas a mediano plazo. Estudiar inglés. Estudiar música. Estudiar arte. Estudien, chicos. Estudien algo más, aparte del estudio secular que tenemos. Prepaémonos. San Marcos necesita gente profesional, gente preparada, gente activa, que le guste hacer las cosas. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos, por favor. Todos pensando las metas a mediano plazo. Vamos, vamos, vamos pensando. Angelina. Vamos con Angelina. Una meta a corto y otra a mediano plazo. No importa en qué aspecto, Angelina. A corto plazo tendréis que festejar mi cumpleaños. Excelente. Estamos invitados, niños. Y a mediano plazo, ganar este sexto grado. Sí. A mediano plazo tiene que ser de cuatro a cinco años. Por ejemplo, cuando esté en el básico. Podría ser también. A tener un tipo de profesional. Sí, también. Entonces, las metas a mediano plazo, recuérdense que son aquellas actividades que nosotros vamos a lograr de cuatro a cinco años. O sea, es lo intermedio, ¿sí? De la meta a largo plazo. La meta a largo plazo es nuestro todo. Pero las metas a mediano plazo son aquellas que vamos a mitad de cuatro a cinco años. Por ejemplo, hay un coro en la iglesia. Y yo digo, mi anhelo más grande es que cuando cumpla 15 años yo integre el coro de la iglesia. A mí me encanta cantar y yo voy a cantar. O voy a tener participación en la iglesia. ¿Sí? Esas son algunas metas a mediano plazo. Muy bien. Vamos con Orlando. Orlando, una meta a corto y a mediano plazo. No está Orlando. Vamos, Cristian. Cristian Sigüenza, una meta a corto y otra a mediano plazo. Vamos, Cristiancito. Bueno, no sé si le funciona el micrófono a Cristian. Vamos con Aileen. Vamos, Aileen. Ya sé que el micrófono se usa. Una meta a corto plazo, voy a ganar el examen del experimental y a mediano. ¿Cómo sería el otro? Mediano. ¿Gradarme de básico? Muy bien, excelente. Ahora quiero que ya no me mencionen estudio. Ahora sí estudio, pero no en lo secular. No, que básico y que de primaria. Mencionen otro aspecto de su vida. Excelente Aileen. Me gusta esa meta a corto plazo. Muy bien. Vamos con Fernanda Lucía. Una meta a corto y otra a mediano. Pues, meta a corto plazo. Tal vez mejor dar mis calificaciones. Y metas a medio plazo que es mejorar el modo del colegio. ¿Decía lo último? Ah, que metas a medio plazo es de graduarme y tener buenas notas. Muy bien. Vamos con Jasmine. Jasmine, una meta a corto plazo y una a mediano plazo. Ya no quiero escuchar estudio. Otras cosas. Después, señor. Vamos. Vamos, Camila. Sí, señor. Sí, señor. Una meta a corto y otra a mediano plazo. Mi meta a corto plazo sería llegar a Navidad y poder estar con mi familia. Muy bien. A mediano plazo sería lograr conducir. ¡Vaya! Quiere manejar. Manejar. Bueno, sí, me imagino conducir. Conducir auto, motocicleta, no sé, ¿verdad? Pero, bueno. No se imagina. Por favor, Camila, me lleva. Sí. No me vaya a ver nada más ahí. Que vaya caminando. Ya tengo entonces quien me va a dejar a mi casa o quien me lleve al mercado. O un mandadito por ahí. Bueno, muy bien. ¿Verdad que sí hay metas a corto y a mediano plazo? Y muy bonitas metas, ¿verdad? No solo el estudio y el estudio y el estudio. Hay diferentes metas. Qué lindo es escucharlos y saber que sí. Ustedes son niños que se proponen hacer las cosas. Que tienen ese proyecto en mente. Que son niños productivos. Son niños que les gusta hacer, producir. Muy bien. Vamos con Donaldo. Vamos, Donaldo. Una meta a corto y a mediano plazo. Bueno. Vamos con María José, ya participó. Pamela. Vamos, Pamela. Dulce Galilea. Señor. Donald, que para corto plazo. Creo que tenemos sobre todo el segundo. Donald. Muy bien, Donald. Hay una niña de apellido Herrera Solórzano. ¿Alguien me recuerda el nombre? Pamela. Sí, Pamela, ¿verdad? Pamela, ¿está conectada? Pamela. Chicos, ¿ustedes ven si Pamela está conectada? Bueno. Entonces, espero que todos ya tengan... No está, ¿verdad? No está, ¿verdad? No está, ¿verdad? Tengan claro lo que son metas a corto, a mediano plazo. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, señor. Vamos con metas. No, señor. No está, porque no está su teléfono, se le regó la tinta, por eso no está en la clase. Maite. Muy bien. Metas a largo plazo. Son aquellas metas que queremos cumplir en un futuro lejano. Estas metas pueden llevarse a cabo de seis años en adelante. ¿Sí? Ejemplo, convertirme en un profesional universitario y tener una familia. Son aquellos, aquellas metas grandes que van a largo plazo y que un día tenemos que llegar ahí. Es ley de la vida, niños. La ley de la vida es todo ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Ley de los seres vivos. Con los seres humanos igual. Nosotros nacemos, vamos creciendo, estuvimos en parruglitos. Estamos en la primaria, dejamos de ser niños, pasamos a ser adolescentes, preadolescentes. Entonces, llegamos a básico, diversificado, nos vamos a la universidad. ¿Cuántas personas antes de entrar a la universidad son padres de familia, ya tienen una familia? Si ustedes van a la universidad, se ve de todo. Como jovencitos, como personas mayores, como hasta hay personas ya mayores más de lo adulto, de 60, 70 años en las universidades. Entonces, pero cada quien tiene sus metas. Entonces, aquí tenemos nuestra meta a largo plazo y tenemos entonces mis valores, mis creencias, mis principios. ¿Se recuerdan aquella clase donde hablamos de valores? Hablamos de creencias y hablamos de nuestros principios. Principios y valores son diferentes, no es igual, pero tienen relación. Van de la mano, como una cadenita, ¿verdad? Van allí de la manito porque no puede uno sin el otro, ¿sí? Yo, si no saludo, no estoy respetando, no tengo principios porque no me lo han enseñado en casa. O quizás, mamitas, no sé, se queman las pestañas por decirnos, quizás hasta se ha quedado sin saliva. Saluden, 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 por favor, saluden. Y nosotros como que no escuchamos, no aprendemos estos principios, no obedecemos. Entonces, a la vez, no practicamos los principios ni practicamos los valores. Ahora pasemos aquí. ¿Cómo elaboro mi proyecto? ¿Qué metas tengo para mi futuro? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué? Dios me hizo con un propósito. ¿Qué propósitos tiene mi vida? Y aquí estoy generalizando. ¿Qué propósitos tiene mi vida espiritual? ¿Mi vida laboral? ¿Mi vida familiar? ¿Mi vida social? ¿Será que voy a ser una vecina amargada todo el tiempo? ¿No saludar? ¿Pasa quien sale y yo ni encuentro? Quizás el vecino necesite un favor. Y yo ni siquiera los hable. Yo ni siquiera me presento cordialmente para darles algo, brindar primeros auxilios. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Ya voy saliendo del sexto primario. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en un colegio? ¿Voy a seguir preparándome? ¿Voy a luchar por ingresar a otra escuela? ¿Voy a salir al extranjero? ¿Voy a escribir una maestría fuera del país? ¿Voy a estudiar un doctorado fuera del país? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo me miro hacia adelante? ¿Será que mi futuro va a ser, pues, estar de Aragán? ¿Pedir las cosas de regalado? ¿No trabajar? ¿No arreglarme? ¿Vivir con pereza o ser una mujer activa, un hombre emprendedor, un hombre trabajador? Árbol, proyecto de vida. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Ustedes pueden ir tomando allí el ejemplo. Tengo desde el número uno al número siete. ¿Sí? Uno, ¿cuál es mi inicio? Dos, ¿qué me sostiene en la vida? ¿Cuál es mi inicio? Aquí puedo escribir las etapas pequeñas de mi vida, qué es lo que he hecho. ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Sí? Vemos aquí está el tronco que permite sostener también el árbol. ¿Qué me sostiene en mi vida? Yo sé que Dios es el Ser Supremo. ¿Serán mis papás? ¿Serán mis abuelos? ¿Serán mis tíos? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Conocer a Jesús? ¿Graduarme? ¿Tener varios diplomas? ¿Tener títulos? ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? ¿Amor? ¿Cariño? ¿Valores? ¿Principios? ¿Qué personas hay en mi vida? ¿A las que tanto amo? ¿Mis papás? ¿Mis papitos hermosos? Si ellos tienen problemas, son ellos, pero son mis padres. ¿Recibo cariño de mi papito o recibo cariño de mi mamita? No seamos niños, ah, mi papá sí y a mi mamá no. No seamos mi papá y mi papito lindo, besitos y a mi mamá, yo no sé, es que ella es mala, es enojada, es aquí, es allá. O solo mi mamita lo que dice mi mamita, lo que mi papá dice no vale. Hay saber, mi papá es enojado, mi papá es regañón, mi papá es aquí, mi papá es allá. Hay tantas cosas al papá o tantas cosas malas a la mamá. No, ¿qué personas hay en mi vida? Recuerden esos seres que nos han dado la vida, que han luchado por nosotros. Cosas de las que deseo desprenderme. Vean ustedes el gusanito. Cosas que yo deseo desprenderme. Ya no quiero ser dependiente de papá, dependiente de mamá. Así está bien mi tarea, así está bien mi tarea. Mi hijo, esa tarea no está bien. Y tengo que armar, ahí están las pobres mamitas, once, diez, una de la mañana, armando frisos, recortando, pegando. Ya no, despréndase de eso. Aunque sea, venga aquí un trabajo que se hace un poquito torcidito, pero que se ha hecho por usted, que no se ha hecho por su papá, por su mamá. Les cuento brevemente. En una ocasión, bueno, siempre así me ha gustado trabajar, que el niño haga. En una ocasión venían los trabajos elegantes, pero elegantes. Bueno, dejé unos aquí, justo este salón aquí donde ustedes estuvieron el año pasado, pues justo aquí, fue mi salón. No sé si ustedes se recuerdan, quizás algunos estaban en segundo o tercero, no sé si me habían visto por aquí arriba, pero aquí tenía mi salón. Y empezamos a pegar los dibujos tan hermosos que venían, esos frisos excelentes. Bueno, decoramos nuestro salón. Vamos al segundo bloque. Vamos al tercer bloque, el tercer bloque con seños de LN. Nadie hace friso en casa. Bueno, todos aquí. Doy la sorpresa de que, bueno, saquen su matrimonio. Ya no vamos a trabajar. Y había un niño trazando unas, sí, como unas palomitas. Iba haciendo los dibujos y no le salía, iba borrando. Y bueno, yo miraba que el niño estaba trabajando. Bueno, pasé al otro lado supervisando. Bueno, vamos haciendo, vamos haciendo. A medida que logramos hacer, que los niños no dejaron como venían, esos trabajos excelentes, pero más o menos fueron haciendo. Al final, resulta aparecer ahí un trabajo bonito, bonito. ¡Guau! Una palomita. Ese era un friso de palomitas. ¡Qué bonitos! Y dije, bueno, qué talento el del niño. Lo vi dibujar. Pero, bueno, yo tuve que salir. Nos llamaron, pero fue instantánea la salida. ¿Y a qué hora hizo todo esto? Está muy bonito. ¿Cómo cortó? Y me pongo a pensar, vienen unidas las hojas. Debería estar por lo menos un poco húmedo. Vamos a revisar si utilizó Prit. No utilizó Prit. Bueno, venga fulanito. Venga, mijo. Papá, ¿a qué hora hizo usted este friso? ¿Cómo lo hizo, muestre? Y empieza el niño con las mamitas a temblar. Y yo dije, no quiero que mi chico se desespera. Si yo no soy quien, yo quiero ser amiga de todos. Bueno, se fue a sentar. Salieron todos a la una. Se fueron. Y el niño seguía y le dije, papito, ahora sí, díganme. No hay nadie aquí. ¿Qué pasó con el friso? ¿Cómo lo hizo? Le voy a decir la verdad, señor. Lo que pasa es que mi mamá me lo mandó hecho de la casa. Solo para que yo lo llenara. Porque yo no puedo hacer eso. Y siempre era el número uno que estaba en el cuadro de honor. ¿Vemos? Entonces, ah, bueno, está bien. Y yo le digo, cosas de las que deseo desprenderme. A ver, que levante la mano, que me diga a quién lo bañan aún. ¿Lo bañan todavía, Josecito? No, señor. ¿Seguro? Seguro, señor. ¿Alguien la tienen que cambiar todavía? No, señor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos da risa? Nos da vergüenza. Nosotros ya no queremos ni que mamita ni que papito nos vea. Nosotros queremos estar solos en nuestro cuarto, arreglarnos a nuestro gusto, cambiarnos a nuestra comodidad. Cosas como estas, también en nuestra vida secular debemos de ir desprendiéndonos. Por supuesto. Con esto de desprendernos no es mentirle a nuestros papás. Le hice una tarea. Sí, ya la hice. No, no había tarea. La señora no dijo más. Y cuando vienen sus papitos aquí se sorprenden. Ay, pero es que le dije a la nena. Pero es que le dije al nene que hiciera eso. Y que me mintió. Pero usted tiene que hacer las cosas. Cosas de las cuales usted tiene que irse desprendiendo poco a poco. ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Qué he logrado? Hay chicos que quizás digan, bueno, he logrado aprender a manejar bicicleta. Ya puedo manejar bicicleta. Así es un logro. Ya me sé las tablas de multiplicar. Otro logro. Ya sé utilizar una computadora. Otro logro. Ya sé ejecutar una guitarra. Excelente. Otro logro. Ya sé jugar mejor el fútbol. Otro logro. Mi proyecto de vida. Aquí tenemos otro diseño. ¿Qué persona hay en mi vida? Vean ustedes ahí. Las aves. Ahí nos muestra un ejemplo. ¿Cuáles han sido mis logros? Estos serían los frutos. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un arbolito como proyecto de vida. Entonces, en mis logros voy a hacer los frutos. Y ahí, en esas manzanitas, tengo que escribir mis logros que realizaron. ¿Qué cosas debo desprenderme? Y esos gusanitos que se están quitando de ahí. Y esos gusanitos que ya no quieren estar en el árbol porque no es bueno que sigan allí prendiditos en el fruto. ¿Qué cosas debo desprenderme? Mis inicios, mis raíces. ¿Cuándo nací? ¿Cómo cuenta mi mamá que fui cuando nací? ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Qué cosas bonitas tengo que dar? Esas flores hermosas. Saben que las flores son las más hermosas. Dice nuestra vida, la juventud es como las flores. Pero la vida del campo, la vida del hombre también es como la flor del campo, dice la Biblia. Nace la florecita. Llega un follaje hermosísimo. Pero que esa flor también sea marochita. No todo el tiempo está hermosa. ¿Cuáles son mis anhelos? Anhelos ser una persona tal y tal. Aquí tenemos otro modelo. Tengo en mi salud... También tengo que tener proyectos. Tengo que tener metas en mi salud. Bueno, yo quiero mantenerme con un peso estable. Tengo que mantenerme quizás siempre con energías. Tengo que comer bien. Tengo que hacer mis ejercicios para mantenerme con salud. Tengo que arreglarme el cabello. Tengo que combinarme la ropa. Hoy vengo vestida así. De aquí a un mes puedo ir cambiando. Quizás hoy tengo traje formal. Mañana puedo utilizar pants. Después para tal actividad puedo utilizar un vestido. Sí. Tengo que proyectarme también con eso. Para tener mi propia salud. Mi propio beneficio. Familia. ¿Qué tipo de familia voy a tener? Si no la tengo, tengo que empezar a formar los valores en mi casa, con mis papás, con mis hermanitos. En mi vida laboral, profesionalmente. En mi vida social. Tengo que relacionarme con los vecinos. Tengo que saludar. Tengo que despedir. Tengo que reflejar una sonrisa. Bueno, aquí les dejo algunos modelos para que ustedes puedan tener más o menos creatividad. Cómo hacer su proyecto de vida. No necesariamente van a traerlo así en un folleto. No necesariamente en hojas con gancho. No necesariamente con un arbolito. Aquí pueden ustedes ver varios ejemplos. Hay tendederos. Hay cajitas. Aunque los tendederos es un poquito complicado porque yo necesito que ese proyecto de vida a ustedes lo guarden. También aquí tenemos un trencito. Puede ser un friso. También en hojas de papel bond con decoraciones de acuerdo a todo. De acuerdo a los proyectos, los pasos. Pueden ir ustedes viendo la portada de este libro. En sí, yo necesito unos lineamientos que son los siguientes. A continuación se le dará más indicaciones para que usted pueda realizar su proyecto de vida. Preste atención a cada uno. Realiza su proyecto de vida en hojas de papel bond tamaño carta. Puede ser papel bond, puede ser hojas iris, puede ser papel construcción, puede ser papel china, puede ser papel manida, el papel que usted quiera. Recuerde que es un bonito trabajo. En la parte de su proyecto, realice un resumen de su vida. Un resumen de su vida. Escríbale autobiografía si usted considera. Bueno, va a resumir desde el momento que nació, va creciendo. Entonces, ahí puede ser por año, ¿sí? Desde su nacimiento, año tras año, cuando tenía un año, cuando tenía dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, y hasta los diez años, doce que tienen ustedes. Con una imagen, ¿sí? Una imagen. Bueno, y si no tienen, por lo menos ir consiguiendo las imágenes o las fotos que sí vayan adecuándose. Entonces, muy bien, pueden hacerlo también de una manera general, pero no quiero que traigan un resumen de vida, una media página. No, si para resumir nuestra vida, hay un hipnólogo que dice, para describir lo que Dios es, dice que no nos bastaría las hojas de los árboles, entonces, la tinta, si todo el marco era tinta, no nos alcanzaría para poder escribir. Entonces, a nosotros también tendríamos que ocupar mucho. Entonces, un resumen de su vida. Puede ser de manera general, pues, especificando año por año, pero sí necesito que sea bien hecho. Muy bien, resaltando la información más importante de usted, como por ejemplo, cuál es su nombre, quiénes son sus padres, si tiene hermano, su color favorito, su comida favorita, alguna experiencia que usted recuerde en su infancia, en esta parte puede colocar fotográficas. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Yo no, señor. No, señor. Yo no, señor. No, señor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Se dejó? Sí, señor. Sí, señor. En la segunda parte, debe escribir su misión. Y su misión. Desactive su micrófono. Bueno, también dos metas a corto, dos metas a mediano y dos metas a largo plazo. Cada una de ellas debe estar representada por un dibujo o figura. Si usted tiene algunas imágenes suyas, puede ir pegándolas. Pero, aquí, como son metas a largo plazo, es una visión. ¿Cómo se miraría a usted? Si debería ser un doctor, pues hay una imagen de un doctor, porque no va a ser usted. Diga, José Andrés. Dice Giovanni que si se va a hacer la computadora o a mano. Ahorita vamos explicando paso a paso. Luego debe seleccionar, debe mencionar cinco valores que practique, cinco principios que le fueron enseñados en su casa. Sus creencias y, por último, debe escribir cuáles son sus áreas prioritarias y debe explicar por qué. Mínimo cuatro. Recuerda las áreas prioritarias. En lo social, en lo familiar. Ahí cada quien va a ir desarrollando. Puede guiarse de su cuaderno, del contenido que yo les he enviado. Bueno, el trabajo debe evidenciar creatividad, por favor. Y debe estar debidamente identificado con una carátula que contenga todos sus datos. En este, es el único trabajo que puede realizarse a computadora con el tamaño de letra que usted desee. Es el único trabajo a computadora que ustedes pueden entregar, si quieren. Y si no, qué bonito es tener un proyecto de vida transcrito, manuscrito por ustedes. Bueno, pero si ustedes desean que crea y ejercer los deditos, practicar ahí, excelente. Pueden hacerlo. Siempre y cuando venga bien hechecito. Luego dice, por último, encuadérnelo o empástelo. De no poderse, debido a las inclemencias del tiempo, entonces busque una manera distinta para presentarlo. Cuando usted haya encuadernado o haya empastado, puede utilizar este tipo de creatividad para poder decorar. ¿Sí? Miren, aquí dice María Camila Franco. Puede ser que aquí en vez de decir María Camila, diga Camila Jimena Campoyo. O Camila, ¿cómo es? Jimena Camila, no. Ya me olvides del nombre de Camila. Escobar Campoyo. ¿Sí? O puede ser José Andrés Juárez o José Vinicio o Angelí. Bueno, ahí ustedes van a ir cambiando ese nombre si quieren hacerlo así de forma de esta creatividad en la pasta. Pero de que tiene que venir de una forma creativa, por supuesto que sí. Si pueden utilizar en el interior este tipo de creatividad, aquí es gusto de ustedes. Si ustedes quieren imprimir luego decorarlo, en excelencia. Si ustedes quieren imprimirlo ya decorado, también. Pero sí la pasta tiene que ir bien presentada. Muy bien. Fecha de entrega dice el primer día. Aquí no. Aquí la fecha de entrega ya saben ustedes que es el día en que nos dicen el crono GAR. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El cronograma está habiendo el 30 del 4, o sea, del mes pasado. No me asusten. Aquí tengo mi cronograma, no saco mi cronograma. Es para el 11 de loco, ¿no, señor? Vamos todos en productividad y desarrollo. Tenemos proyecto de vida, es para el 11 de junio. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, 11 del 6. Es para el 11 de junio. ¿Cuántos puntos vale? Chicos, ¿cuántos puntos vale? 20, 20, 20, 20, 20, 20. Espero que la explicación que yo les di, pues, les sirva bastante para poder hacer su proyecto de vida, para poderlo realizar de una manera muy bonita. Así es de que nosotros necesitamos ser chicos emprendedores, que tengamos nuestra productividad en casa, que tengamos nuestro propio desarrollo, y así nosotros poder cumplir aquellas metas que nos hemos trazado. Bien, chicos, les deseo éxito y bendiciones en el proyecto de vida que ustedes van a empezar a realizar a partir de hoy. Si ustedes quieren, si ustedes dicen, bueno, la otra semana, la otra semana, después no quiero que vayan a estar desvelándose y corriendo y trabajos mal hechos. Por favor, necesito que tengan bien y tengan en orden las cosas. Para ello, por favor, necesito ahora que saquen su librito de... Vamos a ver en dónde vamos trabajando aquí. En comunicación y lenguaje, avancemos ahí, por favor. Con cámara activada. Ah, sí, ahora sí, cámara activada. Gracias por recordar. Quiero verlos, a ver si no ya están dormiditos ustedes. Bueno, ayer ya no les tiré la hojita en PDF. Qué bueno, ¿verdad? Descansaron a ir toda la tarde. Pero hoy sí. No, sí, yo estoy aquí muy bien. Hagan las tareas de inglés, de computación, de expresión artística. No acumulen. No les estoy dejando mucha tarea, pero no quiero quejas que venga la señora de inglés. Señora Selena, fíjese que la niñita culana y tal, ¿será que entregó tarea con usted? ¿Será que el niñito va entregando tarea? Porque entonces sí, los voy a castigar para el tercer bloque. Una queja de los cursos especiales y castigados para el tercer bloque. Les voy a dejar muchas tareas. ¿Eso quiere? No. Sí. Vamos leyendo entonces, vamos trabajando en la página 109. Aplicaciones de reglas de acentuación. Trabajamos ahora en la página 110. Vamos, página 110. Aplicación de reglas de acentuación. Vamos leyendo Ronnie y Emanuel. Aplicación de reglas de acentuación. Al pronunciar las palabras siempre se hace mayor fuerza de voz en una de las sílabas. A esta se le conoce como sílaba tónica. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Me preguntas. Pues la luz está en las lucienas de las cálidas noches. Estivales. Es el sol tierno de las mañanas. En los faroles callejeras de las noches y las suaves nocturnas. En los dios vivos románticos de las ferias de un pueblo. En la luna suave, en los delanderos enamorados. Ahí está la luz. Pero sobre todo la luz está en los ojos aguamarina que deslumbra los ojos míos. Que rompe las nieblas de una soledad que ya ellos hicieron los dos leyes. Muy bien. Excelente. Anota palabras del texto que tengan una cantidad de sílabas igual al número de casillas. Y la fuerza de voz en la casilla sombreada. Vamos entonces. Para la primer casilla. Todos busquemos ahí para la primer casilla. Vamos despacio realizando la actividad. ¿Qué palabras serían en los primeros dos cuadros? El primero se trae el. El, muy bien. El, ¿dónde va la tilde ahí? Exacto. Va en el primer cuadro sombreada. Vamos chicos. El. La E tildada va en el cuadro sombreada. Bueno, continuemos. Otra palabra donde la tilda la lleve en la primer letra. En la de abajo, señor. Sería luz. Sí, también, sí, tiene que ser. Bueno, continuemos en la de abajo. En la de abajo sería. Luz. Muy bien. En el siguiente, en los siguientes tres cuadros a la parte, en la otra columna. ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Tenemos que buscar las palabras, ahí están. Yo ya las vi, ya las encontré. Vamos pensando, palabra por palabra, las buscamos y las colocamos en los cuadritos. Gracias. Bueno, vamos pues. Una, una. ¿Dónde va? Una. ¿Dónde va una? La u. La u. Eso. ¿Ya ubicaron los cuadritos? ¿Sí? Sí, señor. D. D. ¿Ya? Ya. Bueno, sigamos buscando entonces, yo no les voy a dar la respuesta de todo. Vamos, vamos. Ahora nos toca la tercera columna. Tus. 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 ¿Dónde iría? En la u. En la u. ¿Verdad que sí están las palabras? La última vez. Es. La última vez. Diga. Podría ser en la última, última. Míos. Míos. Ajá. O pues. Míos. O pues. Cualquiera de las dos. Bueno, ¿ya estamos? Bueno. Es cuestión que a veces nosotros tenemos que analizar. Vamos entonces leyendo. Sofí. ¿Seguimos contando el sentido? Sí, sí. Sí, aquí los estoy viendo. Ustedes no se preocupen que yo estoy aquí viéndolos. Vamos, Sofí. Bien. Dice, según la acentuación, las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Algunas resaltan la acentuación con una tilde. Ahí nos vamos a detener. Entonces, según la acentuación, pueden ser graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, agudas. ¿Por qué? Según su acentuación. O sea, según el tono de voz, donde nosotros vamos a asentar con más fuerza de voz la entonación. Y también aquí lleva mucho lo que es tilde. A veces nosotros confundimos con lo que es tilde y acento. Acento es la forma, o sea, es el acento que nosotros le damos a la voz. O sea, es el tono de voz. Y tilde es el símbolo, es la rayita que nosotros colocamos arriba de las palabras. Continuamos con la lectura, por favor, Elisa Fernanda. Elisa Fernanda. Vamos, Donaldo. Las agudas se acentúan en la última sílaba. Collar, Tomas, Verdad, Corazón, Anaquel. Las graves, Collana, se acentúan en la penúltima sílaba. Cárcel, Cosa, Carpintero, Cosecha. Las esdrújula. Las esdrújulas se acentúan en la última sílaba. Cántaro, Pétalo, Ciénago, Esdrújula. Las esdrújula. Las esdrújulas se acentúan en las sílabas anteriores a la antepenúltima. Manifiestaselo. Cómpramelo. Manifiestaselo. Manifiestaselo. Cómpramelo. Apréndetelo. ¿Sí? Son el acento que nosotros le vamos a dar a las palabras. Aquí bien nos marca la diferencia. Nos dice se acentúan en la última sílaba, en las palabras agudas. ¿Pero será que ahí todas están con tilde? ¿Están tildadas? ¿No? Sí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero sí tienen la acentuación. ¿Sí, verdad o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí están acentuadas. Sí, según la fuerza de voz, ¿a dónde recae la acentuación? Pero no todas están tildadas. Bueno, vamos ahora aprendiendo dónde tienen que llevar las tildes. Vamos, en agudas, llevan tildes. Llevan tildes y terminen en N, S o vocal. Canción, japonés, sofá. Ahí vemos dónde está tildada. Ahora, en graves. Se tildan las que terminan en consonante que no sea N o S. Ámbar, ángel, azúcar. Vamos. Todas se tildan, dice, en esdrújulas. En esdrújulas y no hay vuelta de hoja que solo lleve acentuación. Ahí todas se tildan. Por ejemplo, cúspide. Timpan. Matemática. Bueno. Las sobres esdrújulas, todas se tildan también. Entrégasela. Véndaselo. ¿Sí? Véndeselo. La tilde diacrítica se usa para diferenciar palabras de una sílaba que tienen igual, que tienen escritura igual, pero significado diferentes. A esto se le llama tilde. ¿Cómo se le llama? Tilde. 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 ¿Qué dice José Andrés? Tilde. Diacrítica. Tilde. Muy bien. Gracias. Ahí nos dice la tilde diacrítica. Escuchen bien. Pregunta para el examen. Se usa para diferenciar palabras de una sílaba que tienen igual escritura. O sea, que están escritas igual, pero significados diferentes. A esta se le llama tilde diacrítica. Bueno, todos pensemos en un ejemplo de tilde diacrítica. Todos, todos pensemos en ejemplos de tilde diacrítica. Hola. 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 Y té es una bebida. Muy bien. Hola, hola. Y té. Té. Muy bien. ¿Alguien más? Dile a él que te dé. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? ¿Alguien más tiene otro ejemplo? ¿Alguien más tiene otro ejemplo? De más que se corresponde a pero y más de cantidad. Exacto. Muy bien. ¿Los demás qué están haciendo? Bueno, continuemos. Página 111. La tilde en palabras monosílabas. Los monosílabos, por lo general, no se tildan. La excepción son los que llevan tilde diacrítica como los siguientes casos. Entonces, tenemos ahí. Tenemos dos columnas, ustedes pueden observar. Y tenemos en el lado derecho el significado de de una preposición y de del verbo dar. Leamos la siguiente, por favor, Alexander. El artículo es un pronombre personal. Muy bien. El, un artículo. Y el, un pronombre personal. Vamos leyendo, Maynard. Más equivalente a pero, más de cantidad. Muy bien. Más equivalente a pero. Y más de cantidad. Dame más comida. Bueno, vamos. Orlando, la siguiente. Orlando. Orlando. Vamos, Antonio. Señor, le puedo dar un ejemplo de tilde diacrátrica. Vamos, Vinicio. Puede ser vino de la bebida y vino de que la persona vive. Muy bien. Vino de bebida y vino de beber. Muy bien. Café de color y café de bebida. Mi, adjetivo posesivo. Muy bien. Vela de luz y vela de velar. Mi, adjetivo posesivo. Y mi, pronombre personal. Mi, pronombre personal. Sé, pronombre personal. Y sé, del verbo ser o saber. Tu, posesivo. Tu, pronombre personal. Ten, pronombre personal. Y ten, de un sustantivo. Que en este caso es bebida. Muy bien. Ahora, completemos las actividades de abajo. Subraya las palabras que no corresponden a cada grupo. ¿Cuáles son las que no corresponden a las palabras agudas? Bueno, vamos rapidito, rapidito, subrayando. Computadora, ¿pertenece o no pertenece a una palabra aguda? No pertenece. No pertenece. Muy bien. No pertenece. No. Excelente. Muy bien. Subrayemos ahí computadora. Barco. No pertenece. sí pertenece ya no quiero que José Andrés participe por el momento vamos a evaluar a sus compañeritos vamos, la palabra sencillo no pertenece subrayen entonces edad no pertenece no pertenece no pertenece edad sí pertenece ustedes solo están adivinando ¿verdad? caballero no pertenece vale, Josecito déjeme mover la cabeza institucionalidad no pertenece institucionalidad sí pertenece ahí Josecito ahora con los ojitos déjala con la cabecita ahora con los ojitos José Andrés carbón carbón no pertenece no pertenece sí pertenece no sí pertenece ¿por qué pertenece? a ver ¿quiénes dicen que no pertenece? sí pertenece ahora nadie quiere decir que no pertenece cortes sí pertenece sí pertenece se pertenece ¿cuánto pertenece? ¿cuánto pertenece? sí pertenece sí, 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 no tramos y no han detectado cuando ustedes dan incorrecta la respuesta a veces toca la cabeza oh no no entonces ustedes ahí están bien muy bien vamos con las palabras graves las palabras graves nos dicen que se acentúen en la penúltima sílaba ustedes escuchen la acentuación que nosotros le damos libro no pertenece no pertenece ¿por qué no pertenece? libro libro sí pertenece es una palabra grave ventana sí pertenece sí pertenece no pertenece no pertenece sí pertenece armario no pertenece no pertenece no pertenece sí pertenece sí pertenece sí pertenece no pertenece sí pertenece sí pertenece no pertenece no pertenece Sí pertenece. Revista. Sí pertenece. Jopan, sí, Fernanda de León, Angelí, ¿por qué no tienen efectividad a las camas? María José. María José. Muy bien, eso, y quiero veros, vayamos escribiendo. Vamos, Angelí, active su cámara. Usted no tenga pena de nadie aquí. Vamos. Revista. Sí pertenece. Sí pertenece. Amor. No pertenece. No pertenece. Muy bien. Carretera. Carretera. Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Cocina. Sí pertenece. Sí pertenece. Prvéntese. Química. Química. No pertenece. No pertenece, sí, no pertenece. Superior. No pertenece. No pertenece. Muy bien, no pertenece. Se pertenece cámara, señor. Oh, sí, cámara. No pertenece, no pertenece. Altar y césped. No pertenece, muy bien. Césped, sí pertenece. Altar no pertenece. Y carretera ya habíamos dicho, ¿verdad? Que sí, pertenece. Bueno, completemos el numeral 2. Lo más rápido que pagamos. No te olvides que... Premio le corresponde a... ¿Dónde van a escribir el tildado y dónde va el sin tilde? El... El tildado va de último. El tildado va de último. Y vamos de último aquí con Angeli, que le dé la respuesta a él. Vamos, Angeli, con la última. Vamos, Angeli, con la última. De primero la última. La última de... Con tildad. A ver, Angeli, no le escuché. Por favor, todos desactiven su micrófono para que pueda escuchar a su compañero. Tú. ¿Vamos, Angeli? De primero la... Con tilde y de último la sin tilde. Muy bien. Vamos. Número 3. Tilda las palabras que lo requieren y luego clasifica todas en la tabla. Muy bien. Ahí hay una serie de palabras. Primero vamos leyendo. Vamos tildando. Música. ¿Ya va a tilde? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Excelente. Cárcel. 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 Muy bien. Brócoli. Muy bien. No. También. También. También en la E. Y la E. En la E. No en la A. Es en la E. Demuéstratelo. Demuéstratelo. ¿Y la E? Sí, en la segunda E. Sí, en la segunda E. Gándatelo. En la primera. Gándatelo. Excelente. Entrégamelo. Entrégamelo. La E. La segunda E. La segunda E. La segunda E. Estéril. Estéril. La segunda E. La segunda E. Editorial. ¿La A? ¿La A? ¿La A? ¿La A? No. ¿La O? No llega. No llega. No llega. Editorial no lleva. Tilde. Difícil. En la segunda E. En la segunda E. Ajá. Déjaselo. Déjaselo. En la A. En la A. No. No. En la E. ¿Vera? En la E. En la E. Automóvil. Automóvil. ¿La O? ¿La O? ¿La segunda O? ¿La segunda O? ¿La segunda O? Tarántula. ¿La mamá? ¿La? 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 En la A. ¡Excelente! ¡Llévatelo! En la E. ¡Llévatelo! Bueno, tenemos cuatro casillas. Agudas, graves, estrúculas y sobreestrúculas. Desactiven su micrófono, por favor. En esas cuatro casillas, según lo que acabamos de tildar, ustedes van a escribir qué palabras son agudas, graves, estrúculas y sobreestrúculas. Cuando termine eso, entonces terminamos nuestra clase. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, cámara activa, mijo. Vamos, Anjali. ¿Qué palabras son agudas? Activa su cámara, Anjali. En lo que Anjali activa su cámara vamos con... Muy bien, Anjali. Muchas gracias. Vamos, Anjali. ¿Cuáles son las palabras graves? Le digo las agudas, solo que las graves ahorita las estoy haciendo Muy bien Brócoli También Estéril, difícil Compás Ay, Angelín Vamos, usted va a ir viendo ahí ahorita Cómo le quedó su respuesta Vamos, José Andrés ¿Cuáles son las palabras agudas? También editorial y compás Muy bien También compás, editorial Editorial, compás, también Levanten la mano quienes tenían su tarea así Vamos con Giovanni La respuesta de las palabras graves Cárcel, gánate Es que todavía lo estoy haciendo, señor Yo señor Yo señor Vamos, Vinicio Vinicio ¿Qué tengo que decir? Las palabras graves Ah, pero qué mentirosos Vamos, Fernanda Jacqueline, Fernanda Cárcel, cárcel, difícil Y automóvil Muy bien, Fernandita Vamos, Fernanda Lucía Las palabras esdrújulas Sí 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 Llévatelo Eh Bueno ¿Qué os he hecho? Vamos, José Andrés Música Bueno Bueno, vamos a dejar pendiente aquí José Andrés Los demás terminen esta actividad ahí en casita Por favor Mañana es lo primero que les voy a preguntar Clasifíquenlas bien Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos Y Y Sí Gracias.